Estas son las voces que estuvieron en silencio durante mucho tiempo. Ahora por fin tienen la oportunidad de hablar. Quieren estar seguros de que se escuchen sus peticiones en el Vaticano. Entre ellos, activistas que sufrieron abusos sexuales y que han venido aquí para contar su historia. Piden justicia y quieren ser escuchados. Jean Magui es uno de ellos. Abusaron de él cuando tenía 11 años. Estoy aquí porque es importante que hagamos ruido en la cumbre, aunque realmente no hayamos sido invitados a la mesa de debate. En realidad no querría estar aquí, pero debo hacerlo, aunque es difícil estar aquí y hablar sobre las cosas que me ocurrieron cuando era adolescente. La respuesta al silencio es alzar la voz. Todo el mundo tiene que hablar. No solo los pocos elegidos pueden participar en la cumbre, también deben hacerlo las organizaciones. Es la primera vez que tantas organizaciones laicas se han juntado en un evento como este. Representan una variedad de cuestiones que la Iglesia debe plantearse, desde la protección de los menores a los abusos a mujeres.